Buscando la belleza Caminando me dejaron tirado Pero siempre me levanto con el cuerpo embarrado Voy buscándote, mirándote, voy sintiéndote Tu energía que me llama es honrada con mi piel Y mi sangre te siente y se empieza a mover Va de cabeza a cabeza recorriéndome Este funky, este funky te encuentra Pubera, despierta Sentada junto a mí Todo tu funk puedo sentir Pero este funky, este funky te encuentra Pubera, despierta Sentada junto a mí Todo tu funk puedo sentir Yo, yo, yo te puedo ver Te puedo encontrar Puedo verte jugando Esperándome llegar Tengo una oportunidad No creo que de dos Puedo rapear despacito Pero a tempo Con tu cuerpo grubero Me dejas jugar Me recuerda a mi casino Pero cuando se deja tocar FUN 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 GRUBERO GRUBERO Sé que siempre doy lo que siempre me tientas buscar O planear O sacar O buscar palabras que rimen con ar Como soñar, amar, pensar O buscar el camino que debiera transitar A pesar de las golpizas Yo me vuelvo a levantar Lo que tuve cuando me quería presentar A sentar con mi vida, mi pensar Mis canciones, mi lugar Para ir en busca de tu encuentro Es tu energía que me llama Un radar que a tu piel la siente más cercana De cabeza a cabeza mi sangre que te reclama Encontrarme con tu cuerpo, con tu aroma en una cama Que comienza a moverse, comienza a grubear Despacito va tomando la humedad de la ciudad Más de una oportunidad yo se que vos no das Como mi epifón casino cuando se deja tocar Pero este Funky Este fan que te encuentra Grubera Despierta Sentada junto a mi Todo tu funk puedo sentir Pero este Funky Este fan que te encuentra Grubera Despierta Sentada junto a mi Todo tu funk puedo sentir Pero este Funky Este fan que te encuentra Grubera, despierta, sentada junto a mí Todo este fan puedo sentir Pero este fan que, este fan que te encuentras Grubera, despierta, sentada junto a mí Todo este fan puedo sentir No puedo creer, yo te puedo creer Que siempre me intentas creer Que siempre me intentas creer Que siempre me intentas creer Y a ti, tú se me vuelo más fino